Hay un sector de higuito, lleno de chicas lindas en la cancha de... Rosario, una de las ciudades con mujeres más bonitas. Estas son las estadísticas. Posesión de... De la pelota. Del balón, 39% para Central, 61% para New Soul Boys. Esto se vio claramente, Branca, pero cuando Central la tuvo, supo aprovecharla. Miren esto, ataque de Central, polémica. Hay penal todo el estadio, hasta el banco suplente de Central lo reclamó. Patricio Lustó, de excelente arbitraje, no falló en ninguna de las polémicas. Hará fue. Dijo, fue afuera. Hará fue. Y fue afuera. Y tenía razón. Y fue afuera. Muy bien dirigió Lustó. Muy bien dirigió Lustó, miren, al límite, sí. Cae adentro Abreu, pero fue afuera. Y le remate, así termina el tiro libre. Fue todo de Central. ¿Y no arroja eso? ¿La falta? Sí. Sí, para ver nuevamente la repetición. Digo, fue todo de Central, actitud, confianza, contundencia, garra, entrega, planteo, inteligencia. Todo de Central. Jugó como se tienen que jugar los clásicos. Con actitud. Entendió que era un clásico. Y acá está el gol de... Y acá el primero. Niel, Franco Niel, que hace el gol y se retira del cenado. De cabeza. Un metro sesenta y tres para Niel. Catorce goles lleva en primera edición de cabeza. Es increíble. Que te gane de cabeza otra cuestión de actitud, de saber cómo acomodarse. Estalló. El centro de Ferrari es muy preciso. Ferrari que corrió... Ahí está, miren. Gol de Central. A los 29 y a los 31 entra Valencia en lugar de Franco Niel. Otra vez. Franco Niel había convertido el 1 a 0 en el último partido y el triunfo de su carrera. El loco Abreu es un entrenador adentro de la cancha, digo. Ferrari es uno y Abreu es otro. Y Abreu es otro. Tiene un jugo atrás y otro adelante. Y en el medio está Ruso, exactamente. Pocas jugadas hay de Newells en el partido. Este fue uno de los remates de Escoco. Escoco tuvo dos muy claras y esa y otra más. Y una tarde para el olvido, ¿no? Porque no le convirtió todavía goles a Central y encima se ha expulsado. Aquí una jugada también para analizar, ¿no? El gol de Neri Domínguez y la situación de Ustari. Que ya marcaba un... Tiene un signo de dolor, ¿no? En su... Hay falta de Abreu. En su costillas. Un codazo de Abreu. Sí, sí. Hay falta. ¿Ustedes creen que falta o es una fricción del propio juego? Ahí. Esa es mi acción. Y lo deja alicionado. Para mí, ¿ves? Y ahí ya notaba el dolor. Y ahí no puede reaccionar. No puede reaccionar por atajar. Indicación para Barrientos. La ovación. En la platea estaban todos parados. No había posibilidad de sentarse. Estaba abarrotada la platea central. Es muy buena la frase de Abreu que dijo en la semana que son campeonatos sin trofeo, ¿no? Los clásicos. Bueno. Hay entrenadores que se han tenido que ir por perder un clásico. Este es el papelón de la fecha, ¿no? Esto es rarísimo. Y me encantaría saber qué decía ese papel, Marcatello. ¿Qué decía eso? ¿Podiste averiguar algo? Ese papel, Mariano, lo pasa Gustavo Rayo. A un suplente, un suplente de Ustari, Ustari a Bernardi, si no me equivoco. Y Ustari a Bernardi, que en un momento lo ve ilustro. Pero van 23 minutos. ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? Llamás a un jugador, a un mediocampista, le das indicaciones y ese que se lo traslade a sus compañeros. Y vuelve. Fue hasta el banco de suplentes. ¿Está mal? Sí, es un papelón. ¿Está mal pasar el papel? Sí. ¿Sí? Sí. Para mí es muy poco profesional. Para mí está dentro de la posibilidad. Lo tuviste que charlar antes del partido, haces una serie. Juega uno, juega dos, plantea dos, plantea tres, con la mano. Y acá, esa era polémica, la de Caranta a Escoco. Acá, el gesto de Escoco que le hace todo tipo de robo, de que tenía miedo. Y lo terminan expulsando. Gestos hacia el juez de línea y lo terminan expulsando. 28 minutos. Perfectamente, Patricia Ustari. Vivo en 28 minutos, ya el partido estaba cerrado para ese entonces. Acá un corte sobre Berra. Pero con un codazo. Fue tremendo. Fue asegurarlo. Valencia lo podía liquidar. El Zapo Encina, que le pega de primera y se fue cerquita del palo izquierdo. Ya a este momento era un ole total de la gente. El delirio lo pudo liquidar acá también. Valencia tuvo unas cuantas chances. Otra expulsión para Newell's. Le digo que si jugaban 15 minutos más, Newell's terminaba con 7 de vuelta. Está muy nervioso Newell's. Y así terminó el partido, con este festejo. Y con Figueroa expulsado también. ¿A quién le dedicás la victoria? ¿Hoy estás muy emocionado? A toda mi familia, a mi viejo. Hace poco sofrí un infarto, mi viejo hoy está calentándome como siempre. Y a toda esta gente. Nos rompemos el alma todos los días para esto. Estamos todos muy contentos. ¿Se dio el partido que habían planeado? ¿Lo superaron de principio a fin? Por suerte sí. Pudimos haberlo definido antes. Bueno, es bueno para la gente, los jugadores y seguimos. ¿Cuál es la receta? ¿Qué le decís a los jugadores? ¿Nueve clásicos o no perdiste ninguno? No entienden cómo es esto. Especial para alguien que es hincha. Tercer clásico, tercer triunfo, ahora marcando un gol. Sí. Orgulloso. Me tocó jugar el tercer clásico y gracias a Dios lo pudimos ganar de nuevo. Gracias al esfuerzo de todo el equipo. Y bueno, con una alegría doble porque convertir un gol en esta clase de partido es inolvidable. Los clásicos lo tienen que jugar vos y ruso. Central, Central gana, sí.